Debido a la llegada del Frente Frío número 36 en el Caribe Mexicano, el gobierno de Quintana Roo exhortó el martes a la ciudadanía a estar al tanto de indicaciones de protección civil local, guarecerse del mal tiempo y no arrojar basura en la vía pública para así evitar anegaciones y complicar trabajos de mantenimiento. Por las precipitaciones, diversas zonas de playa de Carmen sufrieron inundaciones, autos quedaron varadas y locales comerciales vieron interrumpidas sus actividades. Mara Lezama, edil de Benito Juárez, salió a calles para limpieza de alcantarillas y desazolve de pozos de absorción. La Coordinación de Protección Civil Estatal dijo que el Frente Estacionario número 36 se encuentra sobre la porción noreste de la República Mexicana y que se mueve al este sureste, provocando descenso en las temperaturas, viento fresco con rachas irregulares, nubosidad y lluvias sobre su área de influencia. La dirección de tránsito en Benito Juárez puso a disposición de los ciudadanos el servicio gratuito de grúas, luego que vehículos sufrieron fallas mecánicas menores y fueron trasladados a un lugar próximo y seguro, en el primer turno de este martes, se limpiaron 423 rejillas y se recolectaron 7 metros cúbicos de basura.